Del deporte pasamos a la música, porque Lola Palusa vive su segunda jornada. Estamos en el Parque O'Higgins, por supuesto, donde durante toda la jornada Carolina Leiva y Mauricio Huentenao han estado siendo testigos de este día muy importante para la música, muy importante para artistas nacionales como Américo y Paloma Mami, que ha sido la protagonista del día. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, Claudia. Así es como tú lo decías, una jornada donde los chilenos han sido lo importante también de este festival. Los saludamos desde acá, desde uno de los accesos, precisamente del Parque O'Higgins, donde están cayendo algunas gotas, como estaba pronosticado, de hecho, y algo que ocurrió también durante el día y que alertó un poco a la gente que estaba en ese momento en el Parque O'Higgins, pero afortunadamente no pasó a mayores y el tránsito y también los shows se pudieron realizar de manera programada y ordenada. Una jornada que tuvo cerca de 80.000 personas, al igual que ayer día viernes, participando de este festival, que ya es la novena versión en nuestro país. Una segunda jornada que también tuvo a más de 30 artistas en los varios escenarios. Y como bien tú decías, los chilenos fueron parte importante de la parrilla de este día sábado. Uno de los que hace pocos minutos bajó ya del escenario es Américo, un chileno esperado por el público que asistía a Lollapalooza y que también estaba expectante a ver este debut. Un debut que tuvo también un cover de Jorge González, cantado por Américo. Él lo comentó también en sus redes sociales, que tenía la venia de este artista para cantar una de sus principales canciones. Por lo tanto, conversamos con Américo justamente minutos antes de subirse al escenario de Lollapalooza y esto fue lo que nos dijo. Que sigan estos espacios quedando abiertos, abiertos para las próximas versiones, abiertos también para estas inclusiones, que también creo vienen a evidenciar lo que está pasando también con la industria. Hace un rato estos cruces, de cómo ha cambiado la música, de también las nuevas tendencias. Ahí veíamos un poco, Américo, cómo se refería a este debut en Lollapalooza Chile 2019, pero otra chilena que sin duda era el plato fuerte de hoy es Paloma Mami, quien se subió al escenario Lotus Stage alrededor de las 6 pasaditos, 6.10 de la tarde, en un espacio que no dio abasto con el público que quería verla sobre este escenario. Miles de personas llegaron, los accesos incluso en minutos estaban colapsados, con la gran cantidad de personas que querían ver el debut de esta chilena, estas tres canciones que ya son todo un hit en plataformas digitales y también en todas las radios de nuestro país. El show de Paloma Mami fue tal como estuvo programado, mucha gente, eso sí, no pudo verla, solo escucharla, pero aún así realizó un show que dejó conformes a los presentes que estaban ahí muy cerquita del escenario. Escuchemos un poco de lo que fue el show de Paloma Mami en Lollapalooza Chile 2019. Bueno, ahí veíamos parte del show de Paloma Mami en Lollapalooza 2019, un debut que fue aplaudido por los que lo pudieron ver tanto en las plataformas digitales, también en el streaming, que también era una transmisión que se realizaba en ese momento, pero lo que sin duda todo el mundo esperaba era conversar con ella, saber cómo se sintió arriba del escenario y bueno, Ahora Noticias tuvo la oportunidad de tener un cara a cara con Paloma Mami a minutos de haberse bajado del escenario y esto fue lo que nos dijo. Me habían dicho antes de salir, dijeron que está muy loca la persona, que está gente desmayándose. Entonces, para salir yo tenía que calmarlos y no sabía en verdad cómo calmar todo un público de gente, pero por lo menos trata y dije, calmación chiquillos, por favor, perrear con respeto, todo eso. Y yo como, ja, ja. En ese momento cuando dije que sí para Lollapalooza, cuando confirmamos, era Lotus y tenía una canción, entonces ellos no se imaginaron que iba a necesitar un escenario más grande, oye, pero sí para la próxima entonces. Bueno, veamos cómo Paloma Mami explicaba un poco básicamente la razón por la cual no se pudo presentar un escenario un poco más masivo también, pero sin duda dejó contentos a los que la pudieron ver y por supuesto la dejó satisfecha a ella en este debut esperado. Para mañana se espera ya Joe Vasconcelos, Anati Yu, Sam Smith también y Artist Monkey, son algunos de los que van a cerrar esta jornada tercera de Lollapalooza Chile 2019, así que los dejamos invitados a ser parte también de las transmisiones de Ahora Noticias en redes sociales, que estamos haciendo como siempre un gran trabajo junto a todo nuestro equipo. Así es, en todas nuestras plataformas, porque por supuesto que estamos en Lollapalooza. Muchas gracias Mauricio, buenas noches. Buenas noches.